No apuesto, aseguro que este video va a tener una o cinco vistas más de los que subí hoy, no sé el porqué. A la gente le gusta Fortnite, los demás juegos, no sé, como que ya los pasan muy de largo y dicen, ah mira, bien vamos a ver Fortnite. Ah, normal diría yo. Pues bueno, también les agradezco por los subs. ¿Qué pedo? ¿Por qué trae la tormenta? Ah, este te apuesto que le atrasa un niño. Esta gente es muy latina. No manches, la de tambor me encanta. La de Scar es genial, pero la de tambor, uh. Oh, ya, juego de armas. Que genial. Se metieron en un modo bueno el forno. Por razón, oye, se cierran todo en un círculo y vamos a pasar de ahora hasta la gris. Lo ponen y el último que pegue a pico y mate pues gana. ¿Por qué ha sido oscuro, Fortnite? ¿Qué te hice yo para que oscuro el juego tan canico? Uy, bueno, aquí es para volver a aparecer y aparecer. ¿Se estiman un montón de personas? Muy poco, ¿no? A mí me fascinan los sótanos, pero la razón me viene para arriba. Alta casa. Dos habitaciones arriba. Este es el desván. O un cuarto extra. Un cuarto extra. Oh, este es el más espacioso. Balas infinitas. Para abajo. Para abajo. Para abajo. A ver, son tres habitaciones. ¿Qué habría en el sodano? Oh, es... Es como un hotel, más bien. Muy pocas. Un psicópata constructor. Mínimo hay que hacer una baja. Esto es una casa. Me gusta, me gusta, es un cuarto así. Qué padre. Una casa para conocer a la persona, pero está fantástica. Yo me la he quedado en las casas mientras me hubiera una guerra allí. Disculpe usted. ¿Se usa la de tambor? Bien. ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Primer, va a caer que me sale bien. Que lo mate, dice el otro. ¡Rayos! ¿El camino de soña o el mapa se ha extendido? ¿Se ha extendido? ¿Se ha extendido? Entramos en un punto de atorment de la torbuja. Teóricamente tiene que ir extendiéndose. Una baja. La de tambor. Siempre va a estar el estilo skin de vida. ¿No se puede ponerle skin que tengo? No me quejo, se ve bien. No tengo material. Que haga escaleras. Muchas escaleras. Escaleras. Yo tengo escaleras. Me quedé sin material apenas de arriba. Me quedé sin material apenas de arriba. ¿Y cuántas horas nos quedamos? Ah, me son infinitas. Pero... Es desgraciado que estaba en la escalera. Y es que... No es tan sencillo. O sea, ¿se puede? Claro, pero... De mente a través de ti con el sniper. Y es que la sepa a entrar a alguien. Que... Que un poco pico. Amiguin. ¿Qué es para... Oh, no, 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 en serio. Dice, me... Yo en tranquilo. ¿En cuanto me hagan las horas? ¿Voy? Bajo, güey. Bajo. No, no. No, tiene mucha oportunidad. Si se calienta poquito, ya, ya valió. Uy, arco explosivo. Esa cosa está rotina. ¿Están genial? Mira mis escaleras quedaron ahí. Mira. Chida la skin que llevo. Muy apresurado. Ahí. Bien. Detesto... Detesto andar en serio con el minuto. O sea, creo que aquí vamos en diferentes formas. Es como un juego de armas, pero uno muy distinto al que conocemos. O al que conozco yo. Porque mira, voy subiendo del... Del legendario épico. O sea, ya marca. O sea, ya marca. O sea, simplemente que la estoy desmontando. ¡Hueve! ¡Ay! ¡Youtube! ¡No! ¡No! ¿Cómo la cae esta porquería? 25 tiros. ¡Po pó! ¿Tienes que hacer la verdad? ¿Estás tirando esto? Pero tienes que irnos a la mini-1 ¿No es esto ahí o a la mini-1? Uno de los dos Pero ese mini-1 hay hecho Tres segundos ya estaba fundido Como un poco Esa gente que trae los pasos No la soporto Uy, el arco explosivo, algo bonito Me encanta por ellos Esa es falso ¿Qué es esta cosa? Ah, es como un humano Intentivo Ah, sí Se asoció a esta Por eso ¿Qué es esto que va con el caballero? Me llevé así bien Oh, esta Que genial Bueno, vente No Esto me quedó en breve Me rompió mi escalera ¿Qué es esto que va con el caballero? En mi oye Entré en la bazooka ya Acabo de pasar Como que no me han ido a la escalera Soy feliz Hola No, bien Logro, que bien Lo ves, ya vamos a morado Es así como voy a pensar en el juego de armas Y lo morado, azul Y ahí se va Esta si me encanta Mato No me gusta el modo Hola, amiguin Llego en la bazooka No me gusta el mundo No me gusta el mundo No me gusta el mundo Está potente No, es que mal Está muy rellido este maldito modo Pero está chido Pero está chido Me gusta Se extendió el mapa Pues no, creo que esto es lo máximo Que se va a extender Es curioso que nadie vea a mí a la beta Qué bien Qué bien Me acordé Qué malo Qué malo Apenas había bajado Apenas se había bajado Pero bueno Pero bueno Apenas se ha construido escaleras Reconstruir escaleras Reconstruir escaleras Jajajaja Vamos a las duales Las duales en azul Si las llegué a usar También Tiene que ya Ah, pues ya traigo esta cosa Y se lo llevan Eso era mío Dirá ¿Qué escaleras es como psicópata? ¿Qué escaleras se pone? ¿Qué escaleras es como psicópata? Sí, guapico ¿Qué escaleras es como psicópata? ¡Maniáticos! Está reñido El modo me ha agradado No sé ¿Cómo el gente lo jugaría? ¿No lo jugaría? ¿No lo jugarían? Pues es como duelo de armas por los Black Ops Y ahora no hay gente como estrela de carga con razón Deberás una escalera larga para caer y empezar a disparar la vida Así, por ejemplo, caes en breve y listo, ya nomas puedes ir bajando y disparando Y ahora es donde miró el material, oh, ¿qué me están buscando? Oh, dime que no me... Yo pensé que podría volver a abrir el paracaídas, pero no O a la derecha ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde arribaron? Rata... Rata, se levantó mi material ¿Para que bien? Esta cosa es horrible disparar ¡Oh, no, machis! Me lo llevé No esperaba hacerlo tan rápido, la verdad que no Nos vamos llegando a las armas convencionales Me pone bueno Y el video se va acabando Uy, a puro garfio, ese estaba parado ¿Qué querías que hiciera? Si Claro, si... Matame, nyebla Ah, estuvo bien Pues no les ha gustado el video y bonito pues